Las autoridades señalaron que Kevin Caracortada era actualmente el que estaba reorganizando la estructura de los rastrojos costeños en Barranquilla y en el municipio de Soledad, encargado por el negro overcapturado por las autoridades en el departamento de Cundinamarca. Esta persona está vinculada al atentado a varios conductores aquí en la capital del departamento del Atlántico de Servicio Urbano. Al momento de la captura, en el barrio Las Moras del municipio de Soledad, le encontraron drogas, una libreta donde llevaba los apuntes de cada una de las extorsiones que llevaba a cabo, al igual que fue decomisado su teléfono celular. Las autoridades también obvicuran con estas extorsiones, concierto para delinquir y homicidios selectivos, tanto en Barranquilla como en Soledad. Este individuo tiene que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y presunto dinamizador del delito de homicidio agravado y tentativa del mismo.